En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada Sujei Torres Rodríguez señaló que falta mucho por reestructurar al interior de las instancias encargadas de atender las denuncias de violencia de género, ya que es indispensable generar confianza en la ciudad duranguense, pues de esa manera se lograría tener cifras reales de mujeres violentadas. A su vez, reconoció que los tendederos son positivos para que se den a conocer nombres de personajes que han incurrido en esos delitos. Creo que hay mucho que reestructurar desde esa parte también para que podamos tener esa confianza y que las mujeres tengan la confianza en las autoridades. Habrá que reestructurarse muchas cosas en el tema para que podamos lograr esa confianza que se requiere y que podamos tener cifras reales de lo que en verdad vivimos las mujeres, porque las cifras que tenemos son alarmantes y nos dejan frías y nos las lastiman a todas. Pero imagínense cuántas mujeres hay que no denuncian porque no tienen esa confianza. Esas manifestaciones que yo, la verdad, aplaudo. Y qué bueno que haya esta manera en las redes sociales y con los tendederos y evidenciar nombres de personajes que han tratado de intimidar, de acosar y violentar a las mujeres o a las estudiantes o a cualquier tipo de mujer en el Estado. Pues es una forma de poder alzar esa voz. Y yo creo que aquí lo más importante es que las mujeres estamos pidiendo un ya basta. Estamos exigiendo basta contra tanto acoso, contra tanta desigualdad. Y por supuesto, queremos una respuesta concreta para que las autoridades hagan lo correspondiente. ¡Gracias!